Amén. 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 Cuando nosotros pronunciamos Ruach HaKodesh, también es masculino, es Resh, Bab, Hed y después Hei, Kuv, Bab, Dalet y Shim. Así nosotros lo escribimos en hebreo. Entonces, si yo me refiero a Ruach o Ruach HaKodesh, no puede ser traducido en femenino, que diga yo la Ruach HaKodesh. ¿De dónde sale todo esto? Porque hay muchas, y he tenido varias preguntas sobre eso, amado Sahin, y quiero aclarar esto. Hay muchas traducciones que dicen, bueno, Ro, es que aquí en mi Biblia, así me dicen los amados Sahin de varios países, dice la Ruach HaKodesh. Bueno, recordemos que la Kábala se ha entrometido en todo, con la Sefirot, etcétera, los atributos masculinos y femeninos que dicen que tiene Yahweh, pero Yahweh es varón de guerra. Ahora, no puede ser traducido como la Ruach, no, no, eso es una aberración, y yo lo digo con toda autoridad, porque no, no, no es femenino, está como masculino, como masculino. Bueno, hecha esta aclaración, entonces yo voy a seguir diciendo el Ruach HaKodesh, no la Ruach HaKodesh, es imposible eso. En los temas anteriores del alma y de profundidades del alma y de la mente, dije que el alma es una sola y que tiene, vamos a hacer un breve repaso, y que tiene varias facultades, la facultad nutritiva, sensitiva, imaginativa, lo que es la evolutiva, en la voluntad y lo que es la racional. Ahora, ya les expliqué, amado Sahin, lo que es la capacidad o la facultad nutritiva como tal, ya les expliqué también y avanzamos un poco en lo que es la facultad sensitiva, se acuerdan, los sentidos, los cinco sentidos, también les ministré sobre la facultad imaginativa, sobre los objetos y demás, y empezamos hace ocho días con la facultad volutiva, volutiva. Entonces, decía yo hace ocho días que es desear alguna cosa o alejarse por aversión de alguna cosa, y pusimos varios ejemplos, si tú revisas tus apuntes de la vez pasada, dijimos entre elegir o desechar, perseguir o evitar, cólera o benevolencia, ¿sí lo anotaron eso? Temor o valentía, crueldad o compasión, amor u odio. Ahora, en todo esto, anótenlo por si no lo anotaron, no se los dije hace ocho días, todos los órganos del cuerpo entran en ello, todos, corazón, cerebro, intestinos, estómago. En los audios del alma y el cuerpo dije que si los ojos no lloran, otro órgano llorará. Entonces, es bueno que cuando tenemos un sentimiento lloremos, porque si no puede llorar el intestino y se puede provocar una colitis, puede llorar el estómago y se puede provocar una gastritis. Bueno, en esta facultad volutiva se utiliza, entonces decía yo, todo el cuerpo, la mano, por ejemplo, para hacer las cosas, el pie para andar y por eso dice Mishle, la de Proverbios, que el pie del pecador lo lleva presuroso para eso, para pecar. Así entonces, con esta facultad volutiva sabemos si una gente es buena o mala. Claro que con la facultad nutritiva, sensitiva podemos saber ciertas cosas, pero es con esta facultad volutiva si vamos a saber si una persona es buena o mala. Hace ratito algunos hermanos, hermanas me estuvieron haciendo algunas preguntas aquí en la oficina pastoral, me decían, Roe, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo se puede hacer esto? ¿O esta persona será buena o será mala? Con la facultad volutiva sabemos si una persona es buena o mala. Entonces, para que nosotros sepamos si una persona es buena o mala, tenemos que siempre ir a la facultad volutiva. Ahora, anoten esto porque les va a servir mucho, tiene que ver, vale la redundancia, mucho, tiene que ver mucho con qué se alimenta esta facultad, tiene que ver mucho con qué se alimenta esta facultad. La facultad volutiva está relacionada con las otras cuatro voluntades, pero si la facultad volutiva del alma se alimenta con televisión mundana, con radio mundano, con pornografía, la persona eso hará, porque el ser humano va, el ser humano siempre responde a estímulos. Si tú le dices a un niño, hace esto y te doy un dulce, él va a hacerlo rápido porque sabe que va a recibir algo agradable. Si no haces esto, te puedo dar una nalgada, es un decir y está en la dana que corrijamos al niño. Entonces, según con lo que se nutra la voluntad, perdón, sí, la facultad volutiva del alma será esa persona buena o mala. Por eso en esta congregación, cuando llega un nuevo, valga la redundancia, congregante, le decimos, no veas televisión mundana, quita tu radio mundano, tira tus discos mundanos, quémalos, quema todos los libros que hablen de cosas malas, esotéricas, pornografía lógico, todo eso. Porque si la persona los deja en su casa, los puede volver a leer, puede caer en la tentación de volver a eso y entonces su facultad volutiva va a ser alimentado de eso. Y entonces será una persona buena o mala. En las congregaciones, no solamente en estas, sino las que dependen de estas, en primer lugar de Yahweh Nesrolohim, cuando las personas llegan, llegan mal vestidas, las mujeres muy pintadas, llegan con faltas muy cortas, con tacones, etcétera. Pero entonces se les empieza a alimentar con Torah su facultad volutiva. Tu voluntad debe estar en cumplir los mandamientos. Y entonces la mujer se deja de maquillar de más o mínimo, si le falta un tatito rubor se lo va a poner, pero no más. No utilizará los tacones con la cual se reconocen a las prostitutas. Se reconocían y se siguen reconociendo las prostitutas hasta la actualidad. Se le va a ministrar al varón cómo debe de vestirse, igual a la mujer, etcétera. Entonces esta facultad volutiva tiene que ver mucho el que esté adelante de una congregación. Pongan mucha atención a Mausaguin, tiene que ver mucho el que esté delante. Un roe, o sea profeta, o sea evangelista, lo que sea, porque sea roe, vamos a suponer. Si el roe no da testimonio de ello, entonces las almas no van a tener su facultad volutiva hacia arriba. Por eso en esta congregación, ¿cuál es mi obligación? Y para ti, amado roe, que estás conectado. Bueno, tu obligación, mi obligación es dar un ejemplo y lo ministré en el audio de los padres, en audio para cómo educar a los niños y a los adolescentes. Ahí decía yo que los papás debemos ser modelos dignos de imitar. Bueno, los ruanim debemos ser modelos dignos de imitar y esto no tiene nada que ver con el orgullo. Quiero parecerme al roe, quiero ser como el roe, quiero orar como el roe ora, quiero ayunar como el roe ayuna, quiero interceder como el roe intercede, quiero ayudar a los pobres como el roe intercede por los pobres o ayuda a los pobres. Quiero esto, quiero... Tenemos que ser modelos dignos de imitar. Por eso hay tanto fracaso a nivel mundial y no me jacto de nada, estoy diciendo la verdad. Shaul decía, imítenme a mí como yo imito a Yashua HaMashiach. ¿Está? Entonces no es ningún pecado. Podríamos decir que Shaul, Pablo, Shaul estaba pecando de orgullo. No. Todos los ruanim, cómo se manejan, cómo se visten, cómo caminan, cómo se expresan, etcétera, etcétera, etcétera. Ese va a ser el reflejo de la congregación. La facultad volutiva no se adquiere en las universidades, aunque algunas cosas sí. Por ejemplo, yo fui maestro catedrático de universidad por algunos años de varias materias. Los jóvenes veían cómo entraba yo vestido, a qué hora llegaba yo, si era cumplido o no cumplido, cómo iba yo a aplicar los exámenes orales, escritos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ellos estaban pendientes de todo eso. Muchos su facultad volutiva la aumentaron, pero lógico, no les iba yo a ministrar Torah. Entonces, lógico, no crecieron en eso, crecieron en el conocimiento científico y quisieron ser científicos y quisieron hacer muchos estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, eso es bueno, sí es bueno, pero sí está encaminado a la bendita Torah. Entonces, antes de salir de esta facultad volutiva, la facultad volutiva va a crecer mucho en la congregación y va a depender del que lleva la congregación. Si el que lleva a la congregación es lucurioso, es deshonesto con el dinero que se maneja para la obra, es grosero, es no se sabe ni vestir, no sabe ni hablar, hace negocio con la palabra, eso va a estar absorbiendo la queila y la queila va a ser reflejo de lo que es el ROE. La facultad volutiva se nutre mucho acá. Entonces, no es que los hermanos me imiten y diga yo, bueno, muchos han dicho, pero es que lo imitan a usted, ¿qué de malo tiene? Si me van a imitar en lo bueno, ¿dónde está la reprobación para los hermanos? De ninguna forma. Y si un ROE me imita, de los que van agregándose a esta congregación que hoy pasa a nivel mundial, ¿qué de malo tiene? No tiene nada de malo, no estoy hablando de orgullo, estoy hablando de lo que debemos de hacer para el eterno. Quinta facultad del alma, la facultad racional. Con esta facultad racional, amados, del alma, es por la cual el hombre razona. ¿Recuerdas lo que dije de los filósofos griegos? ¿Recuerdas lo que dije de Hipócrates, el padre de la medicina? ¿Recuerdas todas las teorías que hay sobre el alma? Que si es una, que si son dualistas, que si son tres, no, esta es una facultad racional del alma, el alma es una y entonces es con esta facultad por la cual el hombre razona. El hombre, perdón, reflexiona con esta facultad, el hombre tiene sabiduría o adquiere sabiduría gracias al Bajacudés, la sabiduría es adquirida y también interviene aquí la ciencia, la ciencia. Ahora, si yo entonces vengo como Roe y les hablo de esta facultad racional, pero no aplico lo que yo he aprendido de la Torah, dirían ustedes, pero ¿cómo se le ocurre a Roe hablar de esa facultad racional? Porque él nos ha ministrado, doctora, pero él no es reflejo de lo que él está diciendo, pero tiene que haber reflejo, tiene que haber frutos de lo que estoy ministrando, tiene que haber frutos de mi trabajo, como de cada Roe y de cada hermano en cada uno de sus ministerios. Por ejemplo, me salgo tantito, voy a estar haciendo unos estudios científicos ahorita con varios laboratorios médicos y no lo digo para jactarme, lo digo porque ya entonces mi facultad racional la utilizo, lógico, para la sabiduría, para lo médico, de cómo emplear ese medicamento, a qué dosis, cuántos pacientes, si un paciente me llega con hígado graso, perdón que me salga del tema, pero tiene que ver con esto, si yo le doy este medicamento a tal dosis, etcétera, etcétera, después sacar otro ultrasonido y descartar que ya entonces haya, o sea, que descartar que ya no haya hígado graso, que ya no haya ese hígado graso. Bueno, eso a mí me gusta mucho porque es mi profesión, pero tengo que primero aplicar la Torah. Si yo fuera deshonesto, entonces cómo no se puede. Ahora, vimos estas cinco facultades del alma. Bueno, vamos a pasar a esto, amados. Muchos alimentan su alma con basura. ¿Cuál es la basura que alimenta el alma? Por ejemplo, los odios. Eso se alimenta y se vuelve como una bola de nieve que se va haciendo más grande. El no perdón y cosas materiales, entonces su vida va a transcurrir en la vanidad y en el sin sentido. Van a estar totalmente vanos. Por eso, cada vez que hacemos en Etila y Adayim, o a veces ahora en Rosjodeis, decimos lo que dice, citamos lo que dice el Salmo 24, valga la redundancia, ¿quién subirá al monte de Yahweh? Solamente limpio de manos y puro de corazón, aquel que no ha elevado su corazón. Cosas vanas. Porque el alma, en sus facultades, sobre todo la racional, no está nutrida de basura, sino de Torah. No hay odio porque se sabe perdonar. Se sabe perdonar. Las cosas, perdón, materiales que el Etero nos permite tener son para que el reino de los cielos siga adelante. El Malhuga Shamaí, el Brihadashal Abesorá, las nuevas buenas de Hatsalá de salvación se den a conocer al mundo. Pero no para vanidad, no, sino para servir al Rey. Entonces, preguntémonos, ahorita hagamos un stop, un alto y digamos, bueno, ¿de qué estoy alimentando mi alma? Tú viniste ya al mesianismo, lo sigues alimentando todavía con Torah y algo de materialismo, no va a funcionar. Decídete por un solo Elohim, quien es Yahweh. Dice Yahshua que no se puede servir a dos amos, porque con uno va, se va a quedar mal o se contentará el uno y él se quedará mal con el otro. Entonces, tú ya viniste al mesianismo, ¿de qué estás llenando? ¿Tienes odio todavía en tu corazón? De eso hay, te escuchas muchos audios, el pecado y sus consecuencias, así como el tema del odio, la amargura, el rencor, el no perdón, etcétera, etcétera. De lo que esté alimentado tu alma, eso va a ser el reflejo de lo que tú seas. No importa si se usa talit, sip sip, kipa, mitpaja para las mujeres, la cobertura de la cabeza, además. Entonces, esta facultad del alma, la racional que decía yo, pero en sí toda el alma debe de ser nutrida por la bendita toda de nuestro Elohim. Pero, ahí sí, pero, no es sin embargo, pero, solamente de Torah. Yo decía hace un momento que sí, puedo ser, soy médico, entonces voy a hacer algunos estudios científicos, lo voy a hacer, pero porque me agrada eso, pero todo encaminado a la bendita Torah, hacer el bien a los semejantes, eso marca la bendita Torah. Ahora, vamos por favor a una cita de la bendita Tanaj. Vamos por favor a Proverbios, amados. Proverbios. Esto utilícenlo para práctica, para práctica, por favor, que no quede solamente en teoría. Proverbios 19, verso 2 y 3. Entonces, por eso les platicaba yo de la ciencia, pero más bien es como una conciencia. Sí tiene Proverbios 19, verso 2 y 3. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. ¿Recuerdas en la evolutiva? Aleluya. La insensatez, el 3 del hombre, tuerce su camino y luego contra Yahweh se irrita su corazón. Entonces, el hombre peca y después dice, pero ¿por qué me mandaste esto, Dios? ¿Por qué me mandaste esto? Cualquiera que sea la situación uncida por andar cometiendo relaciones sexuales no propias en el plan del Eterno, se va a ir a su corazón y sobre eso he visto muchos enfermos que se a ir a su corazón con el Eterno, pero el Eterno no tiene nada que ver. Ellos por su libre albedrío, veremos después que si hay libre albedrío, decidieron seguir al diablo o pecar y entonces ahora tienen las consecuencias de su pecado. El alma sin ciencia no es buena y aquel que se apresura con los pies peca. Entonces, tú le puedes poner así, el alma sin conciencia, es decir, sin razón y ahí entra la facultad racional, no es buena. El alma no va a ser buena. Si se está administrando televisión con televisión mundana, ese alma se está alimentando con todo eso, odio, resentimientos, amarguras. Por eso cuando muchas personas son ministradas, me dicen, Roe, es que a mí esto, ya, eso ya me lo contaste. Y a mí no me gusta darle cuerda al diablo y a Shohamashé le reprenda, porque para qué volver a recordar lo que ya rompimos, ya se rompió en lo espiritual, para qué volverlo a recordar. Ahora, la esencia, para los que les gusta ir anotando, del alma es lo que da sentido a su existencia, a la existencia de una persona. La esencia del alma, ahorita lo voy a ministrar, es lo que da sentido a la existencia de la persona. ¿Cuál es mi esencia del alma? ¿Cuál es tu esencia del alma? Con las cinco facultades que tenemos. Estar bajo el talí de Yashuamashé, la esencia del alma es lo que da sentido a mi existencia. Entonces, yo estoy contento porque voy a iniciar esos estudios científicos. Sí, pero no para mi vanagloria o para colgar otros diplomas más en el consultorio, sino que me agrada estar en la ciencia, en este caso, pero bajo la cobertura de Yahweh, de Yashuamashé. La esencia del alma es lo que da sentido a la existencia. Nunca pierdas la esperanza y sobre la confianza después platicaré. Porque ese es otro tema aparte. Muchos dicen, confío en el ojín, pero realmente no se confía. Ahora, un alma mala es vana o un alma vana es mala y solo se va a dedicar a hacer el mal. No va a hacer el bien esa alma. Algunas personas no les gusta que se les profetice, pero a los kadoshin y a las kadoshos sí les gusta que se les profetice. Cuando lleguemos al punto de por qué el ojín Yahweh endureció el corazón del faraón, veremos que fue Yahweh el que endureció el corazón del faraón. Pero, ¿por qué lo endureció? Entonces, ¿qué no existe libre albedrío? Eso lo vamos a ver en su momento. Entonces, un alma vana es mala. Un alma mala, lógico, es vana. ¿De qué está llena? ¿De qué se llena? ¿De odios, rencores? Ahora, vamos a preguntarnos entonces, ustedes hay amados aquí y todos acá, yo también, ¿de qué está alimentada mi alma? ¿De Torah? Pero el alimento de Torah con cosas materiales ya no sirve. Me refiero a amasar dinero y cosas de ese tipo. El tener no es pecado, sino cómo usarlo. Pero muchos se toman de eso y se vuelve un verdadero pretexto. Un alma vana siempre será mala. Y entonces, cuando se profetiza a una persona y se le dice, no, así no, o tu familiar, su corazón va a ser endurecido por Yahweh, Sebaot. A nadie le gusta oír eso, pero entonces se lanza la palabra profética. Un alma construye o destruye, no hay otra. Y eso lo vemos en cualquier medio, hasta por Facebook, como la gente se quiere hacer pedazos con los comentarios. Entonces, un alma que es de Yahshua, las cinco facultades que ya les mencioné, están sometidas a él, a Yahshua, y entonces va a ser el bien. Y entonces, de potencia se vuelve a acto. Cuando yo ministré sobre el audio para cómo educar a los niños, cómo educar a los niños, yo dije que el niño pasa de la potencia al acto. Se hace ya, entonces él lo ejecuta como tal. Nosotros sabemos perfectamente bien que si la persona no guarda los midvot, en las cinco facultades del alma no están sometidas a los mandamientos de Elohim Yahweh, esa alma se va a perder. Y se va a perder así, por la eternidad. Sheket de Bakashah. Yashua Hamashiach dijo que él es el camino, la verdad y la vida. No lo dijo Platón, no lo dijo Demócrito, ni Aristóteles, ni Hipócrates, no. Ahora, vamos a pasar a algo que es, estos conceptos que les acabo de dar son bastante profundos. Si tú los analizas con calma, tú vas a decir, a ver, yo de qué estoy llenando mi alma, realmente le estoy jugando al payaso o realmente soy mesiánico, Kadosh, apartado para Yahweh. Porque de eso resulta todo. Hasta cómo le vaya a uno en lo secular. Todo, todo resulta en eso. Va, va, va a influir en eso. ¿Para qué nos sirve entonces la capacidad sensitiva y la evolutiva? Anótenlo para guardar los midbots. Las midbots. Las midbots. Bueno, entonces tú tienes, lógico, comemos kosher, kasher, ya lo dije. Pero si tu alma en su facultad sensitiva y evolutiva, todo lo que es los sentidos, recuerdan, y la voluntad. Debe de ser en un K2 para guardar las midbots. Lo contrario es rebeldía. Lo contrario va a ser rebeldía. Recuerden para qué sirve la facultad sensitiva en cuanto a los sentidos, tenerlos controlados, la vista, el oído, eso habla en el alma y el cuerpo. La evolutiva. Bueno, ¿va a ser amar u odiar? ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer? ¿Se ama o se odia? Algunas personas dicen, no lo amo, pero tampoco lo odio. Pero no, no, eso no existe. Eso es un invento. Dentro del estudio del alma, dentro del estudio del alma, entra lo que es la ética. Dentro del estudio del alma, entra lo que es la ética, lo que es la ética. ¿Qué es la ética? El Eterno me permitió ser catedrático de lo que era la ética. La ética, no lo digo para presumir, tiene que haber un factor de soporte en lo que uno menciona aquí arriba, porque si no entonces se vuelve vano. ¿Qué es la ética? Es la prudencia, el temor al pecado, la generosidad, la rectitud, la modestia, la humildad y la austeridad, que no quiere decir pobreza. Eso es ética. Una persona que dice, tengo mis cinco facultades del alma, ya me examiné, vamos a suponer que después de este pequeño curso de lo que es profundidades del alma y de la mente, digan, tengo las cinco facultades del alma sometidas a Yahshua Hamashiach. Perfecto, eres prudente, tienes temor al pecado, o sea, Yahweh, por eso no pecas. Entonces, eres generoso, eres recto y aquí entra lo justo. Recuerden que sea tan repetitivo, hay un audio que le titulé 20 características de un salvo y la rectitud, la justicia, es justo en todos sus tratos el que es salvo, es algo muy importante. Si no hay ética, si podemos decir, bueno, pero ¿por qué se trata? ¿De qué se trata una carrera o una clase universitaria o de estudios del alma? Pero la ética tiene que ver con el alma, el alma es donde van a estar albergadas todas estas cosas. Si eres prudente, si tienes temor al pecado, si eres generoso, si eres recto, si eres modesto y tienes humildad y tienes autoridad, entonces se puede decir que por la ética se te puede juzgar o se te puede decir, porque solamente jueces Yahshua Hamashiach, aunque él dice que juzguemos con justo juicio, si una persona es salva o no. La persona fue prudente o imprudente en sus cosas, en sus comentarios, no teme al pecado, no es generoso, no es recto, no es modesto, no tiene humildad, cuidado porque entonces hay orgullo y escucha el audio del orgullo. Si hay austeridad, austeridad no quiere decir pobreza, quiere decir ser buen administrador. Y ese es un don del Ruaj HaKodis. Eso está en 1 Corintios capítulo 12. Entonces, la austeridad, vuelvo a repetir, no es pobreza, sino saberse administrar. Si la persona no se sabe administrar, si no puede administrar lo que es de la tierra, ¿cómo administrará lo de los cielos? ¿Qué le dijo Yahshua Hamashiach a Nicodemo? Ya lo estudiamos y tienes el Brijadashah de Juan, de Yohanan. Si no entiendes las cosas terrenales, ¿cómo te explico las cosas celestiales? Y mira, estamos hablando de ética. ¿Omen? ¡Aleluya! Y una persona que no se sabe administrar, no puede administrar bien lo espiritual, porque es reflejo de esto, amados preciosos, que les quede bien claro a todos, aquí y allá. Si una persona no se sabe administrar en lo económico acá, es imposible que sepa administrar lo espiritual. No sabe, se le sale de las manos. Voy a poner un ejemplo, la rectitud. La rectitud, ¿cómo podíamos definirla? Es no a la deshonestidad. Y mira, con eso ya cantidad de gente se reprueba en el mundo. Billones de almas se reprueben, porque la gente no es recta. Lo habíamos ministrado en Shabbat, que la gente falta su palabra. Y el ojín es de palabra, y lo que él dijo no se ha de hacer, claro que se va a hacer. Y todas las profecías se van a cumplir. La rectitud es no. Vamos, es contrario a la deshonestidad. Si una persona es recta, no va a hacer nada indebido porque es recto. Entonces, va en contra totalmente de la deshonestidad. Ahora, imaginemos esto, amados ajín, todos los que estamos acá, allá, si guardamos bien Torah, como el etero lo demanda, vamos contracorriente, porque el mundo viene con deshonestidad total. Si se están avalando o apoyando ya los matrimonios homosexuales en el mundo entero, casi, estamos contracorriente. Esa gente, ¿qué va a conocer de esto? No, no conoce nada. Ahora, la carencia de todo lo que yo les dije anteriormente, es la antiética, pero es igual a la deshonestidad. Es decir, si no tiene prudencia, no tiene temor al pecado, no hay generosidad, no hay rectitud, no hay modestia, no hay humildad, no hay austeridad, no va a hacer nada. Cuando una persona me dice, Roe, yo creo que estoy creciendo mucho en lo espiritual, y yo veo que esa persona, sea hombre o mujer desordenado para con sus negocios, no me puede decir, no me puede impresionar que va bien en lo espiritual. Es imposible. No me refiero a si se le está yendo mal en su negocio o no, me estoy refiriendo que si no lo ha sabido manejar bien el dinero que le ha caído en las manos. Porque es muy importante eso. Si lo material no lo emplea bien, decir, esto es para esto, esto es para esto, esto es para esto, ¿qué no será, qué será de los dones del Oaxacudish? ¿Sí? ¿Queda claro esto? ¿Bastante claro? Aleluya. Ahora, la persona que es ética, el ético, tiene confianza, y de eso voy a hablar después. Pues, mucha atención, porque después de estos temas de las profundidades del alma y de la mente, voy a dar unos temas sobre la confianza. Como tiene confianza, tiene valentía. Porque dice, mi Elohim es Yahweh Sebaot. Y si Yahweh Sebaot es su Elohim, es nuestro Elohim, entonces tenemos valentía, no somos cobardes. Pero la cobardía se da entre los antiéticos, por eso lo estoy diciendo esto, porque no hay rectitud, hay deshonestidad. Y es de la gente que actúa cobardemente, por eso da puñaladas por la espalda. Esto se puede ver en un sinfín de cosas, en una quejilá, en un negocio, en una casa. Ahora, si el marido no conoce Torah, o dice que conoce Torah, pero es deshonesto, no es ético, ¿cómo va a convencer a la esposa de que él realmente es un kadosh? Porque no tiene ética. Ahora, hemos aprendido con el tiempo que el que necesita de lujos para ser feliz, ese es el que es el pobre, no el que carece de las cosas. El que necesita de lujos para vivir, ese es el que es el pobre, porque su espíritu está pobre. No tiene ética. Vuelvo a repetir, no es una clase de universidad de ética, pero tiene que ver con el alma. La otra persona, la otra persona que carezca de bienes materiales, pero si tiene su espíritu grande, ese es rico. Y eso es lo que nos vino a enseñar Yahshua HaMashiach. Eso es lo que nos vino a enseñar Yahshua HaMashiach. Él lo dijo muchas veces, no imítenlo. Hagan lo que les dicen los rabinos, pero no imiten lo que ellos hacen. Porque ellos se sientan en la cátedra, en la silla de Moshe y empiezan a hablar Torah. Eso es lo que hay que seguir, pero no lo que ellos hacen. ¿Qué estaba hablando aquí Yahshua? En pocas palabras, lo voy a paraprasear, no lo voy a quitar ni agregar. Ellos no tienen ética, no tienen temor al pecado. Por eso le roban a la gente. No son rectos, no tienen modestia. ¿No se hacían las figlacterias muy largas? Sí. ¿Y quieren los lugares en las primeras plazas? En los banquetes. ¿Hablaba de humildad o de orgullo? De orgullo, y entonces ahí te das cuenta que ellos estaban refiriendo el Eterno a la ética. ¿Eran austeros? ¿Se sabían administrar bien? ¿O querían más dinero que les diera el pueblo? Bueno, eso es lo que vemos ahora. Esto va más allá. Después revisa, por favor, el video o el audio más veces de las que te puedas imaginar. Ahora, en una persona en la cual no hay ética, no hay ética, no hay rectitud, no hay temor al pecado, hay deshonestidad, etcétera, etcétera. La imaginación, la facultad imaginativa está distorsionada. Por favor, vayan anotando y después lo repasan. Y yo pido que el Oaxaco te abra el entendimiento aún más de lo que ya te lo abrió. En la persona antiética, la facultad de imaginación está distorsionada y es incorrecta. Su facultad de asociar las ideas no va a ser la correcta. Y nosotros hicimos un ejercicio hace ocho días. Si te imaginas un cuadrado, si te imaginas un triángulo, ahora si te imaginas un triángulo dentro de un cuadrado, ahora se para el cuadrado del triángulo y todo lo hicimos rápido en la mente ahorita. Pero en las personas que tienen deshonestidad, eso no vale. Porque ellos dicen, bueno, no, yo pienso que es así. Y entonces es cuando crean mandamientos de hombres. A lo bueno le dicen malo, a lo malo, bueno, ¿está? En Isaías 5.20. En la segunda persona que estamos hablando, el que tiene ética, su facultad de imaginativa es correcta. Ahora, ya lo ministré en los temas del alma y el cuerpo, que la persona lo chiquito lo ve grande y lo grande lo ve chico. ¿Recuerdan eso? ¿Qué se afecta a la vista? Se afecta a la vista en la imaginación. Y se afecta a la vista en lo físico. Pero voy a hablar de la imaginación. Y ya lo ministré varias veces. Oye, pero ¿cómo es posible? Cometí este adulterio. Pero no es tan grave, es un pecadito. ¿Se dan cuenta? Lo grande lo ve chico. Lo chico lo ve grande. Su facultad de su facultad imaginativa está por los suelos. ¿Cómo pensaría Moshe? El Iyahu, Jerem Iyahu. ¿Cómo pensarían? ¿Cómo estaría su facultad imaginativa? Solamente pensando en las cosas del abacados. ¿Así es? Amén. Que no sería la racional, ¿verdad? Entonces, esto que yo te estoy explicando. Vamos a suponer que alguien dice, bueno, pero ¿por qué hay tanta maldad? Hablando de los animales, por ejemplo. ¿Por qué un león es malvado y se come a un corderito? No se le puede juzgar así a un león porque es una naturaleza por ahora. Pero en el milenio comerá paja como güey, ¿está? Pero no se le puede juzgar a eso porque hay gente que no sabe eso. ¿Te imaginas su facultad imaginativa como está o la racional? Porque tú has de haber escuchado eso. ¿Cómo has de haber escuchado quien juzga a Dios, a Elohim? Y dice, ¿pero por qué en África se están muriendo de hambre? ¿Qué clase de Dios entonces existe? Ellos dicen, ¿cómo estará su facultad imaginativa o racional? Si alguien, por ejemplo, está martillando algo y se pega en un dedo, ¿acaso irá a reclamarle al que fabricó el martillo? No, sería una torpeza. O sea, él es responsable de sus propios actos. Se descuidó, se dio un martillazo. Bueno, vamos a pasar a este punto y yo quiero ir más hacia arriba. Ahora, una pregunta. ¿El alma se enferma? Sí, la respuesta es que sí. Así como el cuerpo posee salud o enfermedades, igualmente el alma posee salud o enfermedad. Y va a depender de cada una de las facultades del alma si estamos enfermos de algo o no. Y entonces, en la vez pasada, en la semana pasada, hablamos sobre las voluntades del alma. Ahora, si como me nutro, como pienso, como hago las cosas, eso va a demostrar si estoy sano en mi alma o no. La mayoría de las personas que llegan al consultorio están enfermas físicamente, por eso llegan, pero todos están enfermos del alma. Pero ellos llegan solamente por una tifoidea o por lo que les duele y no estoy juzgando, simplemente estoy observando. Entonces, a ellos les interesa una receta y ya. Pero vamos a suponer que llega un señor y me dice, oiga, ¿puede atenderme? Me siento mal, me duele la cabeza en las tardes, tengo fiebre, etcétera, etcétera. Seguramente tiene usted una tifoidea. Ahí está el diagnóstico ya. Seguramente tiene usted una tifoidea. Sí, sí, doctor, llegan ajetreados algunos al consultorio y, ¿cómo decirle? Aquí está su receta de lo físico, pero ¿sabe qué? Para que usted tenga paz en el alma, deje a la otra mujer, no esté usted en adulterio. Él me va a decir, ¿a usted qué le importa? Yo estoy muy bien así. Yo estoy muy bien así. ¿Te das cuenta? Su facultad imaginativa, la racional, está por los suelos. No tiene nada, porque él piensa que está bien así. Lo único que quiere es que ya no le duela la cabeza por la tarde, que ya no tenga fiebres por las tardes. Pero lo demás no le interesa y está enfermo del alma. ¿Cómo sanarlo si no quiere? Llegó por un tratamiento médico, pero no llegó por un tratamiento para el alma. ¿Cómo le hacemos? Es imposible. He ministrado que una persona puede llevar al bebedero a un caballo, pero cien hombres no pueden hacer que el caballo beba. No, solamente el caballo. Entonces, número uno, anoten, pueden hacerse cosas correctas y buenas o incorrectas y malvadas. No malas, malvadas. Además, si se hacen las cosas correctas y buenas, que son las mitbot de Yahweh, el alma estará sana. Si se hacen las cosas incorrectas, recuerdas todas las facultades del alma que vimos. Si se hacen las cosas de una manera incorrecta y malvada, la persona estará totalmente desquiciada. Te voy a poner un ejemplo práctico. Por ejemplo, el cigarro. El cigarro no sabe sabroso. Al fumador sí le parece sabroso. Pero su facultad imaginativa y la racional están bloqueadas. Porque para los que no somos fumadores, si tan solo se encendiéramos un cigarro, empezaríamos a toser y diríamos, no, pero yo quiero oler aire puro. Porque nuestra facultad está en lo correcto. Pero habrá gente que diga eso, pero está en otros pecados. O sea, que no tenga el vicio de la fumadera, pero tendrá otros pecados. Entonces, al fumador le parece sabroso. Pero a nosotros no. ¿Cómo está su facultad del alma? Ahora, date cuenta de que el cigarro lo prohibieron aquí en México que se promocionara porque había mucho cáncer. ¿Y el alcohol? Porque cada día está muriendo más gente de cirrosis hepática. Entonces, vamos para los hermanitos que no han visto esta cita. Son nuevecitos en Isaías, Isaías, 5.20. Esto ya lo sabes tú de memoria. 5.20 lo tienen. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces, ahí tienes. Las facultades del alma de estas personas que hacen esto están totalmente bloqueadas. Todas. Las cinco facultades del alma. No hay una oportunidad aquí si esa persona se arrepiente, claro, pero no hay una oportunidad para que sea salva si la persona sigue pensando como piensa. Ahora, después de que lleguemos a libre albedrío vamos a aclarar varias cosas. Pero no solamente en el tabaco, sino en miles de cosas. La persona dice, no, no es malo. No es tan malo. Fíjate cómo dicen algunos. No es tan malo o no es malo o no es tan malo. Quisí que sí es malo, pero de todas maneras ellos están dependiendo. Ellos van a aumentar la dependencia al cigarro. Es una trampa satánica para llevarlos. Y mira que me da lástima o sí, por qué no decirlo. Es una tragedia estar muriendo enfermos de cáncer de pulmón o de enfisema o de una EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica por el cigarro, que generalmente es enfisema pulmonar. Es muy diferente las dos. En el enfisema pulmonar las costillas se abren más porque el tórax trata de jalar más aire. Generalmente son personas que tienen un tórax muy voluminoso porque tratan de jalar más aire. Entonces, por eso se expanden las costillas, es un decir. Ahora, ya una persona que está dependiendo tanto del cigarro ya no va a poder distinguir. Y para quitarle la dependencia, porque la nicotina crea dependencia y cuando se les quita el cigarro de repente vienen náuseas, vómitos y demás, él no va a distinguir entre lo dulce y lo amargo ya. Entonces, el cigarro aquí ya le lesionó las papilas gustativas y sobre eso expliqué los temas del alma y el cuerpo. Todo esto del cigarro le va a causar muchos dolores, pero su alma, o sea, que su alma en lo que es evolutivo, imaginativo, racional está totalmente bloqueado. ¿Qué no será en el alcohol? ¿Qué no será en la marihuana? ¿En la cocaína? ¿En el crack? ¿En todas las demás drogas? La mayoría de la gente usa drogas ahora en el mundo. ¿Qué facultades del alma entonces están sometidas de ellos a Elohim? Ninguna. 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 Otro ejemplo más, comer tierra, y eso lo veo mucho en las pacientes. Bueno, es que estoy embarazada, doctor, y entonces tengo que comer tierra. Siento la necesidad de comer tierra. ¿Quién le puso que tienes la necesidad de comer tierra? Ella dice, la persona es que necesito calcio. El calcio no lo va a usted a adquirir ahí. Las personas que comen gis de pizarrón, para escribir en el pizarrón, no los pintarrones, sino el gis como tal. Y la persona lo ve normal. Y entonces van y rascan en los ladrillos y se comen la tierra. ¿Te das cuenta hasta dónde llega? Hasatán, Yahshua, Mashiach, le reprenda. Hasatán, Yahshua, Mashiach, le reprenda. Quiere controlar la mente, el alma de la persona, en sus facultades, en sus cinco facultades. Ve cuánta gente poseída. Lo negativo lo ve como positivo. Lo negativo lo ve como positivo. Es que tengo que comer tierra porque de ahí obtengo el calcio. No, es una mentira. No va a obtener más que problemas para su intestino. No disiernen. Y esa es la situación a la que quiero llegar. Cuando no se disierne lo bueno de lo malo y dice que solamente van a entrar al milenio, los que distingan lo K2 de lo profano. Y la gente, hasta la mayoría, la gente sigue, vamos, llega a una Keilah y dicen, aquí no se circuncidan los varones. Perfecto, eso está muy bien. Lo dijo el Rohe, ¿no? Que no se circunciden. Entonces vale su palabra más que la del Eterno. Ellos ya no pueden discernir porque tienen libre abeldrío, pero el Eterno veremos que les endurece su corazón. Ahora, las personas, por ejemplo, que dicen, los homosexuales nacen así, es que ya nació así. Hay dos audios sobre homosexualismo en la página de internet gozoipaz.mx. Entonces diríamos que ese grupo que está defendiendo a los homosexuales están a salvo de todo tipo de condenas porque dicen, es genético. Entonces no hay nadie que los condene. Y como los que van en las cúpulas del poder son homosexuales, por eso están en todos los países, incluyendo México, hay diputados y senadores homosexuales y lesbianas y entonces ellos están aprobando las leyes. Bueno, y Ashokamashé dijo que como en los días de Sodoma y Gomorra, aleluya, el tiempo se está acercando. También hablé sobre alcoholismo y expliqué en el Delirium Tremens, dicen, bueno, en el Delirium Tremens, bueno, el alcoholismo es genético, entonces estoy a salvo de todo tipo de culpa, porque lo heredé o es genético. No, vemos que son maldiciones generacionales. Entonces ya no va a distinguir y dice el alcohólico, bueno, es que esto es bien, me hace bien. No, le está haciendo un mal, pero ya no puede discernir más. Para los que fumaron o los que tomaron alcohol o fueron adictos a alguna droga aquí y allá, me están entendiendo bien, amados Aghim. O a lo mejor tú comiste tierra o comiste gis, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ellos ya no van a poder, es la situación que el Eterno va a endurecer su corazón, ya no van a poder corregir sus pecados, no errores, para salvarse. Entonces, ellos deberían, sí podrían, pero si el Eterno ya endurece su corazón va a ser difícil, pero ellos sí van a poder y deben corregir sus malos instintos, porque eso es un instinto ya. Recuerdan sobre las facultades del alma. Ahora, cuando alguien va al médico, cualquiera que va al médico, dice el médico, bueno, usted tiene esta enfermedad, le tengo que recetar estas inyecciones. La mayoría de las inyecciones, no todas, pero la gran mayoría son dolorosas, y algunas bastante dolorosas. La persona va a recibir, y eso ya lo di en otro audio, va a recibir jarabes que no saben nada agradable, saben amargos, pero esto le va a curar. O como cuando yo les explicaba que si llega alguien con un absceso de pus, no lo voy a tratar suavecito, sino tengo que abrir y sacar toda la pudrición, como ahora tú estás haciendo con tu hogar, sacando todo lo que contamina tu hogar en lo espiritual. Bueno, hemos aprendido que Proverbios 1.7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a el ojín. ¿O me? Ahora, si el principio de la sabiduría, el principio de la sabiduría, entonces, ¿en qué facultad del alma entra la sabiduría? Lo acabo de explicar hace un momento, en la racional. Entonces, mi razón es que, mi razón debe de estar sometida, y yo voy a decir, sí, solamente tú eres el Todopoderoso, lo que tú digas está bien. Bueno, ¿y por qué dije lo del médico? Las curaciones para el alma no son fáciles, son muy dolorosas, porque la persona, sobre todo cuando no está dispuesta a dar el primer paso, se le va a tener que decir, ¿tiene usted que renunciar a todo lo malo que usted aprendió, a todo lo que usted hace, a todas sus religiones paganas que usted traiga? ¿tiene usted que romper todo, absolutamente todo lo que ofende a Elohim? Si se hizo algo ante los ídolos, como un pacto de una boda, tiene usted que romperlo todo eso y quemarlo. Deuteronomio 7, 25 y 26, las estatuas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás de ellos ni oro ni plata. Esto no se puede hacer otra cosa, hay que quemarlo. Dice, no metas nada anatema para que no seas anatema, no seas maldito, de todo lo aborrecerá porque es anatema, o sea, es maldición. Bueno, la persona llegó con una enfermedad física y soporta las inyecciones. Ahora te voy a poner otro ejemplo, una persona llega con una enfermedad venérea, por irse con unas prostitutas, me dice, doctor Palacios, yo quiero un tratamiento, necesito estar sano porque estoy enfermo de esto. Si ya lo reviso, tiene usted que ponerse estas inyecciones. Le advierto, son dolorosas, pero le va a sanar su enfermedad, le va a curar. Y entonces, pero si yo le dijera, porque si les digo a algunos, y digo a algunos porque a otros ya les he dicho, no quieren nada, oiga, pero usted ya no vaya con las prostitutas. Eso es lo que necesita él, sanar su alma, pero desgraciadamente no. La gente soporta inyecciones dolorosas, jarabes amargos, etcétera, etcétera, etcétera. Días de hospitalización, con inyecciones en la vena, que a veces causan hasta flevitis y demás, inflamaciones de las venas, pero no quieren sanar su alma. Le dan más importancia a lo físico, que a lo espiritual, y entonces la persona no, nunca va a crecer, sus cinco facultades del alma sirven al diablo, no a Yahweh. Bueno, nosotros debemos de ser sabios. Dijimos, Proverbios 1.7, el principio de la sabiduría es el temor a el ojín. Si yo soy sabio, si tú eres sabio, tú eres sabio, ustedes son sabios, si yo soy sabio, entonces mi sabiduría tiene que estar encaminada a buscar al que todo lo puede. Ahora, si estoy enfermo, si una persona está enferma físicamente, debe de acudir a su médico de confianza. Si una persona está enferma del alma, tiene que acudir al que sea especialista en eso. Alguien que tenga elevada su espiritualidad, se tiene que acudir a alguien que sea sabio. ¿Y cómo reconocer que alguien es sabio? Por los frutos los conoceréis, dice Yahshua Mashiach. Yo estoy enfermo, o sea, si alguien está enfermo, busca a su médico de confianza. Alguien está enfermo, tiene que buscar a alguien que sea sabio. ¿Quién es el que es sabio? El que sabe mucho, sí, tiene que ver algo. El que teme al eterno. Entonces, si alguien tiene al eterno, a ese, a ese voy. Ese me va a ayudar a sanar mi alma, porque ese es sabio. Y entonces, volvemos a lo de la ética, tiene rectitud, tiene honestidad, tiene prudencia, es generoso. Y entonces, ese está sano de su alma, ese me va a ayudar a sanar mi alma. Claro, es Yahweh el que la sana, pero él utiliza a sus siervos acá en la tierra, bendito es su nombre. Pero desgraciadamente la gente no, como quiere, si está enfermo, acude al médico, si está enfermo del alma, quiere escuchar lo que le agrada. Y va picoteando, pidiendo consejo, y como escucha consejos, buenos pues, pero de gente sabia, que teme al eterno, pero como no le convence, quiere buscar su respuesta. Es muy común esto. Aquí nos visitan muchas personas, muchas almas de muchos países, la Grupo de Parayashu HaMashiach, que yo les digo, se tiene usted que deshacer de todo esto, porque eso le está haciendo daño. Te voy a poner un ejemplo sencillo, pero de los más sencillos, traer un billeter de dólar, para la buena suerte, eso ya lo han ministrado. ¿En quién tienes puesta tu fe? ¿En quién tienes puesta tu fe? Es un audio que está en la página gozoypaz.mx, y yo les digo, tiene usted que quemar ese billete, porque su fe está puesta en el billete. Sí, vamos a suponer que yo se lo digo, pero si no se sale, si se lo pide a un consejero, oiga, el Roe, es un ejemplo, el Roe me dijo que queme ese billete. ¿Usted cree que esté bien? Sí, quémelo. Va con otra persona, y quiere escuchar, no, no queme ese billete, ¿para qué lo vas a quemar? Eso es lo que quiere escuchar. Esas personas no se sanan, jamás, jamás se van a sanar, porque quieren escuchar lo que les conviene, a ellos según, porque tienen velo, y entonces las cinco facultades del alma, nada más quedémonos con la sensitiva, la racional, todo eso, la evolutiva, no la tienen sometida a Yahweh, entonces quieren seguir sometidos al diablo. Entonces, ¿por qué voy a quemar esto? Pero si lo dice en la Tanaj, que no codiciemos nada de eso, y si lo vio como una cosa, un amuleto, que le estaba dando buena suerte, y no confiando en el Eterno, lo tiene que deshacer, lo tiene, se tiene que deshacer. Ahora, el alma entonces va a ser tratada, y curada, y sanada por Yahweh, pero es alguien que sea sabio, el que nos puede ayudar, a que sanemos nuestra alma. Bueno, las llamadas de teléfono, que yo voy recibiendo, o que van recibiendo ahora, los amados ajín, o las consultas por medio de Facebook, y demás, o lo que yo veo, aquí, con las personas que nos visitan, los hermanos que nos visitan, ya los creyentes, en Yahshu HaMashiach, en la oficina pastoral, yo les doy un consejo, bueno, si tú quieres ser sanado, así sanado de tu alma, tienes que estar dispuesto, a seguir bien la Torah, si no, entonces ya, no hables, porque las personas, quieren liberación demoníaca, pero no quieren dejar sus pecados, eso es imposible. Lo que yo le diga, es decir, lo que yo le recete, no médicamente, sino espiritualmente, si lo hace el sabio, a una persona que sea sabia, entonces, va muy bien la cosa, pero el problema es este, y quiero enfrentarme a la realidad, enfrentémonos a la realidad, el problema es este, que alguien sabio, es decir, que alguien que teme al eterno, le da un consejo, a una persona, que quiere sanar su alma, pero no quiere dejar sus pecados, eso es imposible, porque sus cinco facultades del alma, vuelvo a repetir, si sirven al diablo, no sirven a Yahshua, y el alma jamás se curará, jamás, empezando por lo de la ética, ¿recuerdas? Si hay humildad, la persona, quiere decir que va bien, pero lo contrario, la humildad, ¿qué es? El orgullo, ¿no? Eso si la persona es orgullosa, no se va a dejar administrar, y pueden llegar miles y miles de almas, y muchas sí, sí, no digo que no, muchas sí se van sanando, porque van siendo obedientes, pero la gran mayoría, de las personas, que vienen a esta congregación, no se sanan del alma, ¿por qué? Porque prefieren, si están enfermos, recibir inyecciones dolorosas, y eso, para sanar su enfermedad física, pero no quieren dejar su pecado, ese es el problema, porque no tienen ética, no son sabios, no temen al eterno, ahora, ¿cómo podemos, bueno, si yo le voy entonces a recetar algo, a un enfermo, es por, ya lo dije, por jarabes, o inyecciones y demás, si no resulta de su agrado a la persona, pero lo acata, dicen, no me agrada, pero lo acato, porque yo quiero sanarme del alma, estoy hablando ya del alma, ¿a quién le agrada recibir unas inyecciones dolorosas? A nadie, pero hay gente que todavía resiste, dice, no me gusta, pero lo acato, esa persona se va a sanar, porque ya está demostrando, que aunque quiere doblegar su orgullo, y lo tiene que doblegar, para que entonces pueda ser sanada del alma, ahora, ¿qué se le va a recomendar a una persona? Que lo primero que hemos dicho aquí, te shuvá, hacer arrepentimiento y guardar la Torah, hay unos temas que le titulé, perdón, sanidad del alma y del cuerpo, y ahí hablé sobre el cortisol, y sobre la adrenalina, etcétera, etcétera, sobre la dopamina, pero sobre todo sobre el cortisol, y dije que el cortisol se aumenta, y entonces bajan las defensas, y la persona va a subir muchas infecciones, o muchas enfermedades de todo tipo, bueno, ¿qué es lo que yo grito aquí, en cada Shabbat ahora, o en las fiestas, sigue la Torah de Yahweh y vivirás, pero ¿qué es vivir? ¿tan solo vivir? No, porque no somos animalitos por vivir, por vivir así nada más, sino vivirás, significan muchas cosas, estar consciente de lo que estamos haciendo, disfrutar de la vida, entonces, ¿qué se le va a recomendar? ¿jarabes? No, porque es una enfermedad del alma, y es ahí donde entré, en esos temas de sanidad del alma y el cuerpo, el alma jamás se va a curar con antidepresivos, un problema espiritual no se puede aliviar con una tableta tragada con agua, jamás, porque el problema es el alma, vamos por favor a Baikra, Levítico, Aleluya, en Levítico 18, verso 5, si lo tienen amados, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Yahweh, a ver todos, amén, sea tu trabajo el que sea, sea en la carpintería, sea manejando un taxi, seas odontólogo, médico, arquitecto, seas plomero, maestro, albañil, así le llamamos aquí a los hermanos que construyen, etcétera, tú vas a vivir, vas a tener gozo en lo que haces, y sobre eso también vamos a hablar cuando, hablemos para la abundancia sobre la confianza, sobre el trabajo, sobre todo, esos temas los vamos a tocar miércoles, no los vamos a tocar en Shabbat, al menos algunos, si mi alterno me dice que lo toquemos en Shabbat, lo haremos, entonces si seguimos los mandamientos del Abba Kadosh, vamos a tener vida, y Yahshua dijo que había venido para tener, que tuviéramos vida y vida en abundancia, mira, la mayoría de los casos de gastritis por pecado, colitis por pecado, la mayoría, presión alta, no todos, pero la mayoría por pecado, la gente iracunda y demás, los diabéticos por pecado, no todos, no todos, aclaro, muchas de las enfermedades, nuestro cuerpo es tan sabio, es un decir, que a veces ve uno cicatrices enormes, y de todas maneras, valga la abundancia, la piel cicatriza, pero cuando la persona está llena de odio, resentimientos, amarguras, no perdones, conflictos todo el tiempo, yo veo, por ejemplo, veo mucho úlceras, en las piernas, que se llaman úlceras varicosas, úlceras por el clásico pie diabético, no todos los casos, pero en cuanto a las úlceras varicosas, tiene mucho que ver, el odio, el resentimiento, te voy a poner un ejemplo, claro, la mayoría de úlceras varicosas, las veo en señoras, que tienen de 30 a 50 años, que el marido es un adúltero, es un borracho, llega, le agrede, verbalmente o físicamente, sus defensas están hasta abajo, tiene una úlcera varicosa, jamás se le va a sanar, hasta que no resuelva ese conflicto, si se separa la señora, porque son hoy, si se separa la señora, se va a vivir a otra casa, llega de repente el marido borracho, le empieza a golpear la puerta, no lleva una vida en paz, ¿qué no será el alma? Si no se sana el cuerpo, ¿qué no será el alma? Si no se sale el alma, no se va a salar el cuerpo, ese es el problema, y a veces, muchos, me hablan, me dicen, tengo este problema médico, tengo esta situación, o ¿cómo le hago para esto? Bueno, por eso se dan estas explicaciones acá, ahora, un médico va a prevenir, lo que es malo para el paciente, le va a decir, no coma usted picante, no quiera usted otra gastritis, o otra colitis, no coma usted mucha sal, porque si no retiene líquidos, y le va a aumentar la presión, no coma usted muchas calorías, porque si no le va a aumentar el azúcar, la glucosa en sangre, y usted va a tener problemas en la retina, en el riñón, o va a tener problemas en los pies, en la circulación, y hasta una gangrena, bueno, hay que advertirle al paciente todo esto, ahora, ¿qué va a recomendar un sabio? Alguien que teme al eterno, ya dije que un sabio, un sabio es aquel que teme al eterno, según la Torah, ¿sí? La Taná, Proverbios 1.7, ¿sí? Entonces, el sabio va a recomendar lo que va a prevenirle un desastre, no una enfermedad, sino un desastre, y un desastre es la muerte eterna con el diablo, un desastre es, no nada más la muerte eterna, aquí en la tierra, la consecuencia de los pecados, y por eso grabé un audio que se llama El pecado y las consecuencias, entonces el médico le va a prevenir el picante, la sal, el azúcar, etcétera, ese es su trabajo del médico, pero el sabio, el que teme, recuerda, busca a los sabios, busca a los kadoshim, por los frutos los conoceréis, es que el problema está ahí, da pena, da tristeza, ver como muchos nuevos mesiánicos, y no los culpo, a veces, ellos quisieran tener un roe, en quien confiar, pero tienen un tipo que le gusta más el dinero, etcétera, etcétera, pobres almas, pero de esas almas, las está sacando Yahweh, aleluya, de ahí, y las está llevando a rediles, donde si se les ministre bien, pastores conforme el corazón de Yahweh, está profetizado, aleluya, y ahí de aquellos que esparcen, desparcen los rebaños, eso no tiene nada que ver con expulsar, a gente rebelde, y pecadora, y adultera, y ladrona, eso no tiene nada que ver, ahora, anoten esto, les va a servir, aquel que se deja arrastrar por sus placeres, bueno, el cigarro, por ejemplo, es un placer para ellos, había una canción española, que se llamaba, fumar es un placer, o sea, que todo lo que es cine, recuerda, quitémonos todo lo griego, lo romano, porque todo eso, no nada más la arquitectura, la poesía, la literatura, algunos, por ejemplo, todo lo que es cine, tiene que ver con, o lo que son las famosas telenovelas, todo eso tiene que ver con el teatro romano, todo eso, de qué hablan, sino las tragedias, gente que acaba mal, etcétera, entonces, aquel que se deja arrastrar por sus placeres, sin intentar sanarse, del alma y del cuerpo, va a perecer irremisiblemente, entonces, es muy triste ver morir a gente, de cáncer, del pulmón por el cigarro, pero también perderse en el infierno, o sea, no haber sido salvo, no intentó sanarse, la persona, no intentó sanarse, este es un hospitalote, las congregaciones son hospitales, por así decirlo, yo lo comparo con ello, dirías, bueno, pero usted es médico, sí, pero no lo comparo, ¿a qué viene una persona, sino a sanarse del alma? Estar bien con el ojín, lo primero que, muchas, muchas cosas de las que yo veo en la oficina, son lágrimas, de gente que está, la gente que no se arrepiente, yo quiero salir de esto, Roe, ayúdeme, bueno, usted ya está buscando un consejo, y eso es bueno, la cosa es que lo aplique, porque el problema es que cuando se les da el consejo, no lo aplican, ahora, el enfermo del alma, piensa estar sano, pero no es así, el enfermo del alma, piensa estar sano, pero no es así, no es así, no está sano, fíjense, ocurre lo contrario, el enfermo del cuerpo, piensa que está enfermo, y por eso rápido acude al médico, piensa que está enfermo, tengo calentura, me siento mal, me duelen los huesos, me duele la espalda, etcétera, voy a acudir al médico, en eso sí es sabia la persona, entre comillas, pero esa misma persona te decía, yo tiene enfermedades del alma, graves, pecados, y entonces, eso no lo reconoce, fíjate, a veces las personas saben, que hasta tomándose el pulso, determinan si tienen fiebre o no, pero ellos no van a aceptar, si tienen algo en el alma, vamos a Deuteronomio, por favor, de Barí, 29, 19, ahora, bueno, entonces, el enfermo del alma, vamos a ver que es muy parecido, a un enfermo físico, aunque el físico, se trata, pero a veces se trata mal, médicamente hablando, no por culpa del médico, sino del paciente, dice Deuteronomio, 29, 19, si lo tienen, amados ají, y suceda que al oír las palabras, de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo, tendré shalom, aunque ande en la dureza de mi corazón, dureza de mi corazón, subraya, a fin de que con la embriaguez, quite la sed, a ver todos, amén, estamos hablando de profundidades del alma, y de la mente, entonces dijimos, son cinco facultades del alma, ahora, es una recapitulación, ahora, el enfermo, por ejemplo, el que es un adicto al alcohol, al cigarro, a la droga, de cualquier tipo, él intenta aplacar su sed de droga, pero todo lo que va a hacer, es aumentar esa sed de droga, va a aumentar la dosis, no se puso la misma heroína, el año pasado, que ahora, está aumentando la dosis, y yo puse esta cita, porque es así, intenta, va a aplacar, intentar su sed, con la embriaguez, va a intentar aplacar su sed, el alcohol, lo único que hace, es aumentar la sed, el refresco azucarado, va a aumentar la sed, aplacamos la sed con agua, no con bebidas azucaradas, porque eso aumenta la sed, ahora, va a intentar aplacar su sed, y todo lo que hace, va a hacer que, aumentarla, anoten eso, les va a servir, va a intentar aplacar su sed, y dice, yo quiero aplacar mi sed, pero lo va a aumentar, bueno, ahorita que anoten, les voy a poner un ejemplo claro, el diabético, por ejemplo, el diabético tiene sed, cuando no se da cuenta el diabético, que es diabético, el diabético empieza a tomar refresco, pensando que así va, el refresco azucarado, pensando que así va a calmar su sed, pero le aumenta más sed, y se puede dar cuenta después, de que se está causando un problema, grave, porque se le empiezan a caer los dientes, porque la glucosa elevada, afloja la dentadura, entre tantas cosas, entonces, si es un paciente diabético, va a estar tomando sed, su bebida azucarada, va a aumentar la sed, y el enfermo va a empeorar, va al médico, el médico le dice, no al refresco, o tome usted refresco light, ahora, ya con esto, pero bueno, no al refresco, si el paciente se ama un poco, porque dice, Yahshua Hamashet, porque dicen, last mid pot, amarás a tu prójimo, como a ti mismo, pero como no se ama a él, él se empieza a autodestruir, porque está enfermo del alma, dice, el médico me dijo esto, pero no importa, yo empiezo a tomarlo, va a necesitar insulina, empiezan las inyecciones, y te das cuenta, quiere, entonces ya entró en una trampa ahí, esa es otra cosa, ahora, ¿qué no será en el pecado? La persona con, un apetito sexual, que no esté, en lo sensitivo, que no esté sometido a Yahweh, va a querer aplacar su sed sexual, con una mujer, o con otra mujer, o con un hombre, con otro hombre, en caso de las mujeres, y lo único que va a hacer, es que van a entrar más demonios de lujuria, de lascivia, y entonces no va a aplacar nada, hasta que se muera, ese es el problema, si el diabético va a morir, por una enfermedad diabética, una complicación diabética, más bien, el otro va a morir, por una consecuencia de su pecado, recuerden estudiar el audio del pecado, y sus consecuencias, esto que te estoy diciendo, lo he visto miles de veces, esto, por ejemplo, de que un diabético tenga sed, y tome el refresco, se empine la botella de refresco, azucarado, a un engente, que se dice mesiánica, imagínate que no será un goy, este pseudo mesiánico, sus facultades, sus cinco facultades del alma, están fuera de la voluntad de Yahweh, porque la voluntad de Yahweh, es que tengamos salud, que tengas salud, así como prospera tu alma, ¿está? o sea, que seas prosperado en todo, dice Yohanan, ahora, ¿qué va a pasar con esta persona? su testarudez, porque es un testadudo, lo va a llevar a no corregir su alma, y a no corregir su cuerpo, y entonces la persona enferma, sigue enfermándose del alma y del cuerpo, y entonces se empieza a maldecir, y una persona que tenga, por ejemplo, un pie diabético, lo que nosotros llamamos como pie diabético, donde hay problemas de circulación, va a empezar a maldecir su pie, o va a empezar a maldecir su enfermedad, y acaban maldiciéndose más, porque maldicen a Elohim, no se sanó en el cuerpo, no se quiso sanar en el alma, cualquiera que tiene un poquito de uso de razón, si está enfermo de algo físicamente, va al médico para sanarse, pero no todos, la mayoría de la gente no se trata médicamente, hasta que ya tiene una complicación, se trató la hipertensión, cuando ya le dio una embolia, bueno, entonces, ¿cómo? Si ya se había dado cuenta que tenía ciertos síntomas, ¿por qué se dejó? Ahora, ¿qué es un ciego espiritual? El ciego espiritual, es no reconocer su pecado, entonces, es un enfermo del alma, que no quiere curarse, ese es un ciego espiritual, ¿recuerdan lo que Yahshua Mashiach le dijo a los fariseos, algunos de ellos, guías de ciegos, un ciego no puede guiar a otro ciego, un ciego espiritual, no quiere reconocer su pecado, ¿recuerdan lo que me dice sobre lo que es la ética? Bueno, a eso se refería Yahshua Mashiach, es un enfermo del alma que no quiere curarse, y entonces, un diabético que va a padecer una retinopatía diabética y una ceguera física, pero esa misma enfermedad física le va a afectar el alma, porque antes estuvo enferma su alma, es decir, el alma, en orden entonces, el alma enfermó al cuerpo, y el cuerpo acaba de enfermar más el alma, porque empieza a perder la visión, y dice, ¿qué es esto? etcétera, empieza, pero es que no se ha dado cuenta de toda la amargura y resentimientos que ha guardado contra su marido, que es un adúltero, no se quiso sanar, y eso le va a afectar mucho la salud. Ahora, quiero ir terminando con esto, vamos a Proverbios por favor, Proverbios 14, en Proverbios 14, verso 12, ya lo hemos leído mucho, en Proverbios 14, verso 12, ¿amén? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, a ver todos, ¿amén? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero el día de la muerte, bueno, sobre la poligamia, hablaré después, es un tema profundo, no está avalada, la poligamia en la Torah, no está avalada, ¿por qué el rey David se casó con varias mujeres? Eso lo veremos después, ¿por qué el rey Salomón? Pero nunca Yahweh dijo que tuvieran varias mujeres, jamás, jamás dijo eso, una sola mujer. Ahora, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, pero ¿por qué dije esto de la poligamia? ¿Qué consecuencias tuvo el que el rey David, y no lo estoy juzgando, está Natanaj, dice Shaul que las cosas están escritas para que aprendamos? ¿Qué consecuencias tuvo, bueno, uno de los hijos del rey David, viola a su media hermana, Absalón se levanta en contra suya, etcétera, 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 etcétera. ¿Es así? ¿O llevaron una vida de paz? No, y no estoy criticando al rey David, simplemente estoy diciendo la verdad, está acá escrito. Ahora, vamos a Proverbios 4, 4, 4, 19, es que muchos dicen, pero si el rey David, no, el rey David, no, no estoy ni disculpando, no estoy disculpando al rey David, no, es que el rey David era el rey David, no, yo no estoy diciendo eso, la poligamia está prohibida en la Torah y se acabó, aleluya, es que muchos han confundido un verso y después vamos a llegar a Debarina ya, piensan, y si te alcanza para mantener a otra mujer, puedes tenerla, no dice eso la Torah, no dice eso, no, Proverbios 4, verso 19, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan, a ver todos, amén. el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan, ahora, esto, tú dirás, bueno, eso ya me lo sé, Roe, sí, eso es lo que es el ciego espiritual, no saben en qué tropiezan, ellos están metidos en la droga, en el adulterio, en el sexo irresponsable, etc., en los negocios fraudulentos, tracaleros, como hemos mencionado acá, ellos no lo saben, están ya ciegos, ya no ven, están enfermos del alma y acaban enfermos del cuerpo, de 10 hombres millonarios, ya lo ministré hace mucho tiempo, tres se suicidaron, tres están en la cárcel, tres acabaron locos y uno está prófugo, estará la bendición, la felicidad en las riquezas malavidas, no en las bienavidas, en las malavidas, no se están agarrando ahora a cantidad de gobernadores, ex gobernadores corruptos y demás, amados, todo es todo eso, algún día el eterno, y eso es poco, porque vivimos en un país corrupto igual que todos, nadie se escapa acá, ahora, pongan en un cuadrito así, a ver, no sé, sí, un rectángulo, pero así de pie, y pongan uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, y más pisos, a ver, ahorita les voy a explicar por qué, entonces, eso es lo que les explicaba yo un día antes de Shabbat, acá, y con esto termino, hasta abajo, en el piso de abajo, hasta abajo, en el primer renglo, pongan instintos, y entonces, en todo lo que tiene que ver con, con el alma, pero en cuanto a los instintos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver, lo vegetativo, el sistema nervioso, simpático, para simpático, por ejemplo, pongan ahí instintos, la micción, el ir a hacer, las necesidades, miccionar, o, perdón por lo que voy a decir, no es pecado, la evacuación, eso tiene que ver con el alma, porque ahí depende la voluntad, ahí depende la voluntad, nosotros podemos estar en una, no sé, en alguna conferencia, etcétera, y podemos tener ya sensación de ir al baño, pero decimos, no, no es el momento, o etcétera, acabando la plática, la administración, en este caso ahorita, iré al baño, entonces, nuestra voluntad, nuestra alma, en la facultad, lo que es la evolutiva, pero, pero en la facultad vegetativa, en un, como un subtítulo, entonces, ahí decimos, no, hasta que sea el momento, iré al baño, no, es así, bueno, la mayoría de la humanidad, está en esto nada más, nada más, en la nutritiva, en cuanto no, comer lo que quieran, no comen kosher, etcétera, etcétera, pero la mayoría de la humanidad, nada más se queda en este primer nivel, el segundo nivel, la anoté en este, el segundo nivel, pero pueden ponerle también aquí, no nada más la micción, la evacuación, el sexo, el sexo, y es la mayoría, están nada más atrapados acá, ellos no tienen la voluntad para el eterno, porque nada más viven ahí, y ellos no, no saben, ahora, más hacia arribita, el siguiente piso, comer y beber, comer y beber, entra la racional, entra la evolutiva, entra en otras facultades del alma aquí, comer y beber, bueno, entonces un ladrón, o uno que haga secuestros, puede tener nada más, el primero y el segundo, instintos, tiene relaciones sexuales impuras, va al baño, eso que, y come y bebe, pero el tercero, vamos para el tercero, trabajar, ahí ya no, le está robando, no está trabajando, está robando, entonces el tercer piso, es trabajar, trabajar, arriba del trabajo, arriba del trabajo, vamos bien amados, arriba del trabajo, pongan estudio, estudiar, que mejor que la Torah, pero también, cada quien en su carrera, o en su oficio, un plomero, tiene que estar actualizado, en los materiales, que van saliendo, es así, verdad, o un balconero, etcétera, etcétera, tiene que estar actualizado, entonces tiene que estudiar, nada más trabajar, tiene que estudiar, y si estudiamos Torah, aplicarla, estudiar, ok, ahora, vamos hacia arriba, estudiar, pero en este caso, pongan estudio, estudio secular, por ejemplo, y arriba pongan estudio de Torah, más hacia arriba, esos son los niveles del alma, pusieron estudiar en lo secular, pusieron estudiar Torah, ahora más arriba, aplicarla a Torah, te das cuenta, y entonces ya, se iría haciendo más reducido, el grupo, porque la gente puede estudiar Torah, pero no aplicarla, y entonces la ética, ¿dónde queda? La persona es deshonesta, estudia mucha Torah, pero si es deshonesto, estudia mucha Torah, y se la puede saber al revés, pero al derecho al revés, pero si la persona hace negocio, con la palabra, y hace lo que se le antoja, como aplica la Torah, pongan arriba, dones de Ruajacodes, dones de Ruajacodes, y hasta arriba, pongan viajad, la comunión con el Eterno, es uno con el Eterno, por así decirlo, es uno con el Eterno, está uno en comunión con el Eterno, ese es el que está en Malhut, entonces, esto no lo vas a encontrar en libros, no, eso es lo que el Eterno nos va revelando, no me va revelando, bendito es su nombre, entonces, ok, la persona está en los instintos, va al baño, come, etcétera, etcétera, puede venir a una queila y decir que es mesiánico, pero puede estar nada más abajo, come y bebe, lógico, sí, porque si no, no se sustituiría, a lo mejor no le gusta trabajar, y ese es un problema grave, que a mucha gente no le guste trabajar, no le gusta estudiar, actualizarse en lo que está, o a lo que debe de estar, no le gusta estudiar Torah, menos la va a aplicar, no tendrá comunión con el Eterno, entonces, esa es la parte, el remanente que será salvo, bendito es el Abacadosh, en los temas del alma y el cuerpo, ministré sobre lo que es Neshma 1, Neshma 2, Neshma 3, y alguien me preguntaba, ¿de dónde sacó todo eso? De acá, pero ¿cómo? No está sacado de un libro como tal, no, son los grados que uno va teniendo en el alma, si mis facultades del alma están sometidas a Yahweh, las cinco, entonces hay comunión con el Eterno, anótalo así, amado, te va a servir, si mis cinco facultades, anótalo, si mis, haz lo propio tú, para ti, si mis cinco facultades del alma están sometidas al Abacadosh, entonces estás en Malhut. Ahora, vas a llegar a repasar, y esto te lo voy a dejar de tarea, las cinco facultades del alma, y entonces tú vas a ver ahí como un examen, no, esta facultad realmente, ¿para qué me estoy haciendo tonto, tonta, perdóname, estoy hablando por mí, es un ejemplo, no, esta facultad no está sometida al Eterno, esta otra facultad tampoco, y entonces eso resta comunión, las cinco facultades, ahora, alguien que tiene Malhut, o sea, que está en Malhut, que tiene las cinco, las cinco facultades del alma sometidas al Eterno, entonces ese tiene una super ética, y recuerdas en tus apuntes que anotaste sobre ética, los tienes a la mano, tienen las características, o lo que puse yo sobre la ética, a ver, a ver un solo varón, prudente, prudente, va a ser prudente en todas sus cosas, el otro, a la otra, tiene temor a el ojín, entonces tiene temor, no quiere pecar, ¿cuál otra? Es bondadoso, no es egoísta, no es avariento, no es codicioso, no es envidioso, ¿qué otra? Tiene humildad, por lo tanto no tiene orgullo, entonces está lleno de los bajacudís, ¿otro? Austeridad, ya dije que no es pobreza, sino es administrarse bien en lo material, entonces a ver, el eterno, lo que nos dio aquí en la tierra, si lo administramos bien, entonces seremos bien, buenos administradores, para el reino de los cielos, buen siervo fiel, sobre diez naciones te pondré, ¿podrá poner acaso a alguien que no pudo gobernar su propia casa? ¿podrá poner a alguien en el milenio a gobernar una sola ciudad, si no, si lo que le dio a administrar aquí en la tierra no lo supo hacer? Yahshua habla mucho de esto, ¿sabes? Y está todo grabado ya, y entonces el mayordomo dirá, anota tantos, ¿quién se acuerda de todo eso? ¿quién se acuerda? Yahshua, repasen el Bihashah, está anotado, el eterno, quiere gente astuta, no gente ladrona, ahí yo le explico lo que quiere decir el eterno Yahshua, Hamashiach, con el, 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 el mayordomo que dijo, anota tantos barriles, ¿se acuerdan de eso? ¿sí? Entonces una persona, hoy, hoy, se van a llegar a analizar, mi facultad esta, la racional, por ejemplo, la sensitiva, la evolutiva, la nutritiva, está siendo a voluntad, estoy siendo de la voluntad de la vaca 2, estoy siendo lo que le agrada a la vaca 2, y entonces veremos, eso es lo que expliqué hace tiempo, que un alma que está alta, que un alma que está muy alta, no puede entablar una conversación, con un alma que está muy baja, porque la persona baja, nada más está pensando en sus instintos, en el sexo, en el hacer del 1, del 2, como decimos acá en México, el comer y beber, pero ni siquiera le gusta trabajar bien, queda mal en su trabajo, no tiene palabra, hago esto y te lo entrego tal día, ¿se acuerdan de lo que ministré en Shabbat? Y falla, y entonces esa persona piensa, dice, no, yo estoy muy alto en lo espiritual, aunque haya yo fallado acá, en mi trabajo secular, yo estoy, no es, es imposible eso, porque es reflejo lo que somos en lo espiritual, con lo que hacemos, con nuestras manos acá, aleluya, aleluya, ahora, esto no es para que se sientan mal, ni requete mal, no, esto es para que lleguen y digan, si realmente estoy mal, o estoy bien, quiero estar mejor, o si estoy mal, lo voy a componer, y que las cinco facultades estén solamente para servir a la vaca 2, que el Eterno les bendiga, y les guarde, amados ajín que se conectaron en esta ocasión, vayan, este tema será subido a YouTube, lo más pronto posible, y en la página Gozo y Paz en audio, y nos veremos en Shabbat para seguir con el estudio de Babibdar, números, que el Eterno te bendiga y te guarde, adiós Shabbat, hasta Shabbat, omen, ve omen.